También queremos celebrar, hay algo que no puede hacer falta en las casas de muchos, de muchos, de muchos, y es el nacimiento. Es por eso que queremos mostrarles esto, que es la colección de nacimientos más linda del Salvador. Veamos. Este mes celebramos el nacimiento de Jesús. Este acontecimiento está rodeado de costumbres y tradiciones que muchos recordamos cada año, pero unos más que otros, como en el caso de Doña Mirna, quien nos va a presentar una colección impresionante de nacimientos, que usted quedará impactado y se va a enamorar hoy más que nunca de esta Navidad. Veamos. En la casa de Doña Mirna no hay espacio para el cringe, porque todo el protagonismo navideño se lo lleva su asombroso nacimiento gigante y su admirable colección del mismo. Bueno, la idea nace desde que yo era una niña en Sonsonate y hacía mi nacimiento de forma tradicional, con soldados, con bodas, con pajaritos, con sopilotes, en fin, cantidad de cosas que se le ponen a los nacimientos tradicionales. Y luego, pues ya de adulta fui evangelizada y me nació tanto el amor por Jesús. Luego viene la venida de mis hijos, pues es lo que me transformó más mi corazón. Hasta esta fecha tengo 251 nacimientos, los cuales he ido haciendo, algunos, otros los he comprado, otros me los han regalado porque saben cuál es mi afición. Así como he hecho varios nacimientos de distintos materiales, también he hecho uno de arroz, el cual le llama mucho la atención a la gente. A partir de ese momento se propuso a tener un nacimiento diferente y con un solo propósito. La idea de hacerlo más grande fue hace 28 años, donde comencé a ganar un primer lugar. Y eso me incentivó pues irlo haciendo más grande. Con el transcurso de los años yo he ido recogiendo más elementos, los cuido para poderlos presentar ya en Navidad, que para mí es algo maravilloso. Es la fecha que me inspira, que me da energía para renovar mi vida y espero pues renovar la vida de los demás. Es que me esperan este nacimiento. A finales de octubre comenzamos a hacer este nacimiento. Yo espero que venga Cristian, que es mi gran colaborador, mi mano derecha. El nacimiento lo comparto para que todos puedan llenarse del amor de Jesús, para que la Navidad se les, para que les crezca la chispa de la Navidad. Un sentimiento especial hacia los pesebres. También ha contagiado a nuestra nueva generación. Y él es Cristian, que por muchas Navidades él ha ayudado a Doña Mirna. Bueno, ya tengo más de 8 años de estar pidiendo ayudarle a Doña Mirna a armar todo lo que es este enorme nacimiento, el cual se comprende de muchas piezas, ya sea de pasajes bíblicos, de hacer cosas mecánicas como las ruedas, en fin, un montón de cosas. Cada pieza la adecuamos según al tiempo de antes o en el tiempo en el que estamos, ya sean ferias o pasajes bíblicos como podemos ver desde el Arca de Noé, el bautismo de Jesús en el río Jordán, en fin, muchas cosas más. Para mí es fascinante ver la expresión de la gente cuando viene aquí, ve todo lo que armamos, todo lo maravilloso que hacemos y en fin, la adecuación de todas las luces que utilizamos para poderle dar ese efecto especial a cada parte que ponemos. En la sala de su casa es imposible ignorar los cientos de piezas que conforman la Navidad en dos pueblos, que transmiten la felicidad de estas fechas. Una coleccionista de sentimientos que transmite al armar este nacimiento cada año y que nos invita a conocerlo ya que está abierto al público. Para Hola El Salvador, Fátima Cornet.